Gracias a Dios clasificamos, sabíamos que iba a ser un partido muy intenso, sabemos a lo que juega la U, es un equipo de experiencia, ¿verdad? Pero gracias a Dios los tres puntos se quedaron en casa y cerramos de buena manera acá para la clasificación. Bueno, partido, ¿verdad? ¿Se resuelve con una anotación tuya? Sí, sabíamos que iba a ser complicado, como te repito, la U, unos grandes jugadores, mucha experiencia ahí, ¿verdad? Pero sabemos que en casa somos fuertes y ahí está el resultado. Claro, ahora a pensar en lo que se vendrá, porque aquí ya prácticamente, si bien es cierto, se quedó en una posición cómoda porque se cierra en casa, pero son partidos totalmente diferentes, Cedric. Sí, son otras clases de partidos, ¿verdad? Sabíamos que el miércoles vamos de visita y hacerlo de la mejor manera para, como decías, es importante cerrar acá en casa. ¿Cómo tratar de encarar estas llaves, Cedric? Nosotros sabemos que son llaves distintas a la fase de grupos, ¿verdad? Tenemos que ser bien aplicados y como te diste cuenta hoy, el equipo bien ordenado y así tenemos que llegar hasta el ascenso, primero Dios. Claro, que es el objetivo, superar lo que se hizo el torneo Parión pasado. Así es, el objetivo ahí está clarito, ¿verdad? Que es pelear por el ascenso y llevar a Aurora a la Liga Mayor. Cedric, muchas gracias siempre. Gracias a vos, Sarama.